el cantante maluma fue visto besándose con su nueva pareja y no es kendall jenner ya que en varias ocasiones ha confirmado de que kendall es su crush maluma fue visto junto a la chica en un lujoso restaurante en la ciudad de nueva york llamado nomo kitchen muchos se estarán preguntando quién es la chica supuestamente es colombiana y se llama susana gómez durante la cita fueron vistos compartiendo besos mientras que maluma le acariciaba la cara al parecer ya maluma tiene nueva novia aunque está recibiendo muchas críticas en las redes sociales déjenme saber en los comentarios que te piensan de maluma y su nueva pareja por otro lado a pesar de que karol g había dado positivo al kobe 19 se presentó en los ensayos de premio juventud para interpretar la canción ay dios mío a carol g perdón les cuento que la primera en ensayar esta mañana fue ella y se recuperó de hecho de coronavirus los fans de carol g también se esperaban que ella tuviera participación en el tributo a selena quintanilla ya que algunos medios mencionaban a carol g junto a nati natacha danna paola ali bro y grace y para formar parte de ese homenaje pero al parecer no es así en el homenaje a la fallecida cantante se presentaron a los ensayos nati natacha danna paola ali bro y grace y estarán interpretando la famosa canción llamada como la flor en homenaje a la trayectoria y vida de selena no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo gracias